El Instituto de las Mujeres tiene un modelo de acompañamiento en cuanto a la atención psicológica y en cuanto a la atención jurídica. El DIF tiene un modelo de atención. El Refugio de otra oportunidad tiene otro modelo de atención. Es decir, las instituciones sí tienen modelos de atención, que significa cuando llega una mujer qué es lo que hay que preguntarle, qué es lo primero que hay que hacer, la atención si viene lesionada pues hay que atenderla primero en cuanto a sus lesiones después tomar la declaración qué datos tomar. Entonces sí existen modelos de atención no así existen modelos de acompañamiento. El modelo de acompañamiento no existe porque en la ley de acceso de la mujer a una vida libre de violencia que es la ley rectora de la cuestión de la violencia en San Luis Potosí contra las mujeres no aparece la palabra acompañamiento como tal, por lo tanto no es una función clara que tenga una institución. CAVIL y CAVIL que son de atención a víctimas del delito hacen una función de acompañamiento pero no es específica para mujeres víctimas de la violencia es para todos los que han sufrido delito. y en el caso de las mujeres víctimas sí se requiere una atención específica porque hay pasos a seguir que serían mucho más sencillos si hubiera una persona o un profesionista encargado de acompañar a la mujer víctima. El problema que yo considero que existe en la atención a la víctima de mujeres que han sido violentadas consiste en la desarticulación que cada institución pública está haciendo sus esfuerzos como puede a favor de las mujeres algunos con mayores o menos aciertos pero los están haciendo pero desarticuladamente entonces se repite el mismo procedimiento tú llegas a un lugar y entonces te dicen a ver entonces deme estos datos y llegan a otro lugar y te piden los mismos datos y llegas a otro lugar y los mismos datos eso revictimiza porque una mujer que está contando muchas veces su historia pues está sufriéndola muchas veces otra vez ¿no? El acompañamiento tendría que ser en muchas cosas en la cuestión de los datos primeramente pero segundo el acompañamiento jurídico es decir que no se rompa el proceso en algún momento y que se quede sin continuación en otra institución sino que haya una forma de articular a esa mujer que está buscando la justicia que está buscando la reparación del daño o que está buscando la no revictimización entonces hay que irla acompañando en un proceso y eso no existe en San Luis Potosí porque el acompañamiento no está previsto en la ley de acceso de la mujer a una vida libre de violencia desde hacer la modificación a la ley y entregarle la función del acompañamiento específico a mujeres víctimas de violencia a alguna institución pública que lo pueda hacer aquí en San Luis Potosí no existe el acompañamiento en la ley y el acompañamiento que se hace pues se hace por la buena voluntad de un funcionario público que dice pues yo no quiero dejar sola a esta señora le voy a ayudar a que pase a la siguiente instancia una cosa es el seguimiento y la otra cosa es el acompañamiento nosotros hacemos un acompañamiento en todos los procesos que la mujer decide iniciar si es un acompañamiento médico por su salud física biológica es un acompañamiento hasta llegar al hospital y estar en consulta con ella generar las medicinas ver que su tratamiento sea administrado adecuadamente vigilar que ella se lo dé a los hijos en caso de que sea de un menor ese para nosotros es un acompañamiento todas las áreas lo hacen si ella está en el refugio inicia su proceso vamos a decir psicológico está acompañada durante todo su proceso por su psicólogo y tiene su seguimiento dentro del centro de atención si es en el proceso legal es la información tiene el acompañamiento de un abogado o abogada que la va a asesorar la va a informar la va a representar la va a acompañar y le va a dar un seguimiento durante todo su proceso hasta que se concluya y le va a estar m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.